Duple de renta, tres cuartos, dos baños, un garaje, viene incluida el agua. Tiene la naif. Y tiene el aire acondicionado central. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene piso de cerámica en el área principal. Y tiene la cocina con todos los electrodomésticos, garaje, la pieza principal y las dos piezas adicionales y el baño auxiliar. Se renta en 650, ahí queda el primer mes, el último mes. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Duple de renta, 650 mensual, tres cuartos, dos baños, un garaje. Muchas gracias. 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 Gracias.